Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, no te puedo amar Pero de Ambrose, como extranjera, machaca y sin mover Esa cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo viviríamos Y qué te pasó con tu heras tan linda, gracias a ti Qué tanto fui, creyendo en ti, yo lloré Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, no te puedo amar Con tu heras tan linda, qué pasó con tu amor, tanto cariño, no te puedo amar Esa cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé, voy a pensar que nunca lo viviríamos Qué te pasó con tu heras tan linda, gracias a ti Qué tanto fui, qué tanto fui, creyendo en ti, yo lloré Y qué pasó con tu amor, tanto cariño, no te puedo amar Y qué tanto fui, creyendo en ti, yo lloré El corazón se bailó, tanto cariño, no te puedo amar Y qué tanto fui, creyendo en ti, yo lloré Y qué tanto fui, creyendo en ti, yo lloré El tiempo cambió, creyendo en ti, yo lloré Y qué tanto fui, creyendo en ti, yo lloré Y qué tanto fui, creyendo en ti, yo lloré El tiempo cambió, creyendo en ti Gracias por ver el video